esta es una de las herramientas que más utilizamos en bicicletería constantemente sacamos el piñón para limpiar, reemplazarlo, hacer alguna reparación en las ruedas como cambiar un rayo o dar mantenimiento a la masa no es una herramienta muy difícil de conseguir además la utilizamos mucho por lo que es muy recomendable adquirirla funciona en piñón cassette y también en piñón a rosca yo le hice soldar esta palanca para no tener problemas con piñones difíciles he utilizado esta herramienta muchísimas veces ya está un poco gastada pero sigue funcionando de todas maneras ya tengo su reemplazo y en lo que toca al oficio si cobras para sacar piñones y en lo que toca al oficio si cobras para sacar piñones sacando solo unos pocos ya pagas la herramienta estas son algunas herramientas complementarias necesarias para extraer piñones extractor con cadena para piñones a cassette y esta herramienta una llave francesa para poder trabajar en conjunto con el extractor espero te haya gustado nuestro vídeo de hoy recordar darnos like y suscribirte gracias por vernos chau